¡Fabio! Hola Fabio Hola 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 Deja abierto Fabio Deja abierto ¿Qué? Vamos por ahí Vamos, vamos Seguimos Fabio ¿No? 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 Javier, Javier, ¿dónde está Matías? ¿Dónde está Matías? ¿Vamos a buscar a Matías? ¿Vamos a buscarlo? ¿Vamos a buscar a Matías? Matías. ¿Vamos? Ahí va, ahí viene. Ahí viene. Venga, salve, dale. Venga. ¿Dónde querés ir? ¿Dónde querés ir? ¿Subimos? ¿Subimos Matías con el queso? ¿Con el queso vas a subir? Bueno, ahora subimos, dale. Bueno. Bueno, cortamos.